Bueno, pues estamos aquí en la nueva calle del infierno de 2021 con el juego de los patitos. Mira, aquí tenemos a un amigo que va a preguntarle qué tal lleva la feria. Hola. Buenas. Cuéntame, ¿qué supone esto para ustedes, el empezar? Bueno, pues el empezar es el empezar, como se dice la palabra. Pues vamos a empezar a arrancar y a ver cómo se ha hecho. Pues hacía mucha falta, que sí. Pues sí, la verdad que sí. Llevamos ya... ¿Desde cuándo, no? 18 meses parados. 18 meses. Y esto tiene que ir a la vuelta. ¿La viste no ayuda a ningún tipo? Nada, nada. Ayuda al sector de la feria, no hemos tenido ningún tipo, nada. Y nada, vamos a intentarlo. Ha costado mucho el empezar. Y nada, vamos a ver cómo sale. Pues nada, pues mucha suerte. Es que duele escuchar eso. 18 meses sin ingresar nada, ¿no? Sin ingresar ninguno. Sin ingresar nada. Tenemos familia, tenemos hipotecas. Tenemos, como todo el mundo, tenemos gastos como todo el mundo. Y después, habituales, pues, camiones seguros. Que eso no se ha podido echar para atrás, nada. No tiene que mantener todo. Hay gente que la puede mantener, hay gente que se queda atrás. ¿Hasta cuándo vaya hasta aquí? Para que no sepa la... Pues estamos hasta el 20% de abril. De abril, muy bien. Hasta el 20% de abril. Y si bien funciona esto, pues, o sea, que haremos un par de semanas más, ¿todavía? Bueno, nada, pues, mucha suerte, ¿eh? De verdad, ¿eh? Pues nada. Mucho ánimo. Puede ser, no hay lugar de falta. Gracias. Ya, hasta luego. Ya, hasta luego.